pros y contras de los relojes solares actualizado a este año 2024 porque una pregunta que surge a menudo son las ventajas y los inconvenientes que pueda tener la tecnología solar cuando se monta en un reloj o sea los pros y los contras de un reloj solar los que sois más fieles del canal espero que seáis muchos sabéis que soy un entusiasta de la tecnología solar desde hace décadas y también soy un entusiasta y a mi modo de ver un divulgador así que sabré más o menos del tema pero sí que puedo deciros que tengo mucha experiencia hola qué tal y bienvenidos a las explicaciones de guardatiempo en este vídeo os voy a explicar os voy a hablar de las ventajas y de los inconvenientes o dicho de otra manera de los pros y los contras que tienen los relojes solares hay mucho material sobre esto en la web en internet en youtube en redes sociales pero bueno lo que quiero es un poco actualizarlo a este año a 2024 tener una información fresca para que todos lo podáis entender lo primero de todo pues es diferenciar lo que es la fuente de alimentación de lo que es el panel solar es decir la fuente de alimentación siempre es una batería una pila recargable un acumulador un capacitador como lo queráis llamar y lo otro es el panel solar el panel solar la célula solar o panel fotovoltaico nos define cómo deficiente será el aprovechamiento de la luz dependiendo de la tecnología de estas capas de silicio que son las encargadas de captar los electrones que van en en la luz bueno mejor dicho de convertir los fotones en electrones pues cuanto más eficiente sea mejor aprovechará la luz recordad que a día de hoy todas las células solares son capaces de trabajar tanto con luz artificial como con luz natural aunque el rendimiento óptico es con luz solar natural también pues tiene que ver el tamaño de las células cuanto más grandes pues mejor lo aprovechará su tecnología etcétera etcétera el segundo punto importante es lo que os decía la fuente de alimentación de energía pues puede ser una pila no recargable si la pila es no recargable entonces es lo que antiguamente se llamaba dual power o 2 way power o así que quiere decir que el reloj funciona con alimentación solar cuando hay luz y funciona con pila cuando no la hay actualmente es habitual en relojes chinos o en relojes económicos o también se puede utilizar una batería una batería un capacitador o una pila recargable de esa manera se almacena la energía y es lo que utiliza pues citizen eco drive casi o touch solar seiko solar garmin solar casi o bateriles bueno las más habituales cómo funciona pues que el reloj siempre obtiene la energía de ese almacenamiento de energía de ese capacitador o esa batería y en paralelo cuando hay luz se va recargando vamos a ver pues las diferencias o las ventajas y los inconvenientes como os decía antes pues los primeros son los medioambientales se dice que una batería recargable típicamente a base de litio es más contaminante y difícil de reciclar que una no recargable es decir que una con base alcalina pero lo que no se suele mencionar es que el rendimiento de una batería recargable típicamente son cientos de ciclos de carga y descarga es decir contamina más pero como vais a utilizar menos pilas pues en el global medioambiental mente el entorno sale ganando así y grosso modo para que os hagáis una idea más o menos una pila recargable pues compensa las 10 pilas no recargables más o menos en esto depende pero para que os hagáis una idea es decir una pila recargable contamina 10 veces menos que 100 pilas no recargables autonomía pues bueno ya sabéis que aunque ha avanzado mucho la tecnología de acumulación de energía sigue siendo inferior es decir una pila o una batería recargable tiene menos capacidad igualdad de tamaño que una que no es recargable que una alcalina esto es lo que se llama densidad energética y aunque va evolucionando pues a día de hoy sigue siendo inferior así que si en un reloj con pila lo que tenéis es una reserva de marcha o una autonomía de entre 18 meses y 10 años pues en un reloj solar que lleva una batería recargable pues esto va a oscilar entre dos meses y tres años es decir ya estáis viendo que son 3 4 o 5 o 6 veces menos claro lógicamente todo ello teniendo en cuenta que no vamos que el reloj solar no lo vamos a exponer a la luz para que se recargue siguiente punto mantenimiento lo que hemos visto antes es que los relojes con tecnología solar tienen menos mantenimiento no necesitas que le cambies la pila de manera tan frecuente y por tanto pues no es necesario abrirlos tan a menudo así que evitas los riesgos que ello conlleva que te lo dañe el relojero algo que por desgracia suele pasar que pierda la estanqueidad además de bueno de las molestias de tener que ir a la relojería y pagar pues que es algo que a nadie nos gusta otro punto donde hay diferencias los cuidados los relojes solares ya lo expliqué en un vídeo que os voy a dejar enlazado en una tarjetita al final necesitan de mayores cuidados que los de pila porque pues porque la la el almacenamiento de energía la batería la batería recargable no está pensada para que baje demasiado de carga es decir siempre lo tenéis que tener a la máxima carga posible por tanto no están pensados para que los guardes a oscuras en un cajón durante mucho tiempo y ese es en definitiva su mayor riesgo porque pues por lo que os comentaba cuando el nivel de carga deja de estar al máximo pues la química de la batería empieza a degenerar y va perdiendo capacidad y eso queda ahí para siempre es una herencia que tenéis para siempre y nunca se va a recuperar esa merma de capacidad siguiente punto las reparaciones bueno obviamente al ser una tecnología más compleja los relojes solares son más caros de reparar empezando porque sustituir el acumulador o la batería tiene un coste de reemplazo muchísimo más alto que el de una pila botón además como las leyes están así pues no hay ninguna tasa de reciclaje adicional por lo que pueda contaminar una pila de botón así que siguen siendo muy económicas pero dicho esto si el reloj solar se cuida bien pues durará más tiempo porque ya sabéis la pila os va a durar en el mejor de los casos 10 años y un reloj solar pues bien cuidadito como hago yo y como hacéis vosotros si habéis visto mis vídeos pues durará 20 años fácilmente y ahora es tu turno porque si has llegado hasta aquí es que te ha gustado el vídeo así que hazle like dedito arriba que no tardas nada si no estás suscrito al canal suscríbete tienes un botón para suscribirte parece que no es gratuito te lleva un segundo pero ayuda muchísimo al canal porque cuanta más gente se suscriba más recomendará youtube el canal y sobre todo no te olvides de activar las notificaciones de esa manera youtube te notificará te informará cada vez que yo publico un vídeo y oye tú decides si quieres verlo o no porque nadie te obliga pero al final te enteras que sea publicado y es que ocurre mucho que me preguntáis hoy ha reseñado este reloj oye qué calibre es mejor pues al final eso lo tenéis publicado en youtube y lo que pasa es que no os habéis enterado que estaba publicado ahí porque no activasteis la campanita o porque no estabais suscritos me dejáis un comentario en la zona de comentarios si os parece sobre lo que pensáis sabéis que leo todos los comentarios y los respondo me encanta estar en contacto con ti con vosotros porque es una forma más de aprender y de estar en contacto y desde la parte material 7 todo si te sobran 0 99 euros al mes la cuota mínima que me permite youtube hazte miembro del canal no vas a tener ninguna ventaja práctica más allá de prioridad en sorteos o algún contenido por adelantado pero tu conciencia te va a decir que estás apoyando algo que te gusta te informa o te entretiene o al menos esa es la intención a este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javiergutierrezchamorro.com donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante y 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 Gracias por ver el video.